¡Ferreira! Para poner arriba Garcilaso en el partido El equipo cusqueño Que también quiere ser el primero En el campeonato Lo gana 1 a 0 Real Garcilaso 1, San Martín 0 Y como te dije El segundo tipo iba a haber gol Sí señor Porque hay un buen movimiento de este flaco Ferreira Que le mete un zapatazo fuerte abajo Pelota cruzada Vale el esfuerzo del arquero Farro Que da el rebote por el medio A veces los rebotes no deben ser al medio Y el Chato que termina con...